Si no profesionalmente al principio, ahora es un artista de los pies a la cabeza conocida en el mundo entero, señores y señores, Pasión Vega. Que tengo una abuela buena, y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana. ¡Qué guapa eres tú! ¡Muchas gracias! ¡Precioso! Buenas noches. ¿Cómo estás? A todos, a todas. ¡Qué maravilla! Estoy muy contenta de compartir un día tan importante para los andaluces contigo y con todos los andaluces, valga la redundancia. Era evidente que tenías que estar aquí, pero tenemos imágenes que tal vez te comprometan. ¿Las podemos mostrar, compañeros? Lo que yo te cante se llamaba. Te tengo hasta miedo. Ah, bueno. No, hoy no. Si son imágenes de lo que yo te cante, les tengo mucho cariño. Cantando en Tierra Extraña, programa... ¿Cómo fuiste a parar a este programa, Pasión? ¿Llamaste tú? Pues mira, fue muy curioso, pero fue una casualidad. Cogieron una... Mi padre envió una maqueta mía y me escogieron, me presenté a los castings y me escogieron para cantar. ¡Qué bueno! Fíjate que jovencita. Y con esa maestra de ceremonia, con Marife de Triana. Evidentemente se veía venir esa calidad en la voz y esa que yo sé... Algo que tú siempre has cuidado mucho, porque yo aún recuerdo ese sombrerito, esa manera de moverte por el escenario, te hace única. Yo creo que es muy personal. Y tienes un trabajo en el mercado que se llama Gracias a la Vida. ¿Por qué? ¿Estás agradecida a la vida mucho? ¿Las cosas son como tú creías? Bueno, este disco sale el 3 de marzo, se va a llamar Gracias a la Vida, porque es un... Digamos, un canto a las pequeñas cosas que tiene la vida, ¿no? A esas pequeñas cosas que a veces no somos capaces de ver y que están ahí y que son los... Y que es lo que verdaderamente le da sentido a nuestra vida. Es un homenaje a Violeta Parra y es un disco dedicado a Latinoamérica. Son todos clásicos latinoamericanos, desde José Alfredo Jiménez, Violeta Parra... Bueno, muchos intérpretes, muchos... También puede ser una especie de homenaje a las grandes damas de Latinoamérica. Pues muy bien, pues Gracias a la Vida en la voz de Pasión Vega, cuando tú quieras. Gracias. Adelante. Suerte. Gracias. Gracias. Gracias a la vida Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro al bueno, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo me ha dado tanto, así yo me ha dado tanto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, mi canto de todos que me ha dado tanto, mi canto es de ustedes, y es el mismo canto. Muchísimas gracias.